Música 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 ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! El partido lo teníamos ganado, como tú ves, hermano, ganándole 1-0. Pero son cosas del partido que nos pasan. Al final se da el gol, ¿no? Al final, mira, faltando 2 minutos, nos empatan. Creo que esa es desconcentración. El equipo se desentiende un poco. O sea, pierde las marcas y se le va, ¿no? Como te venía explicando la vez pasada, nosotros no jugamos tan mal. Como tú verás, somos un equipo que entrenamos con personas adultas y verás que les jugamos igual a cualquiera. Este partido lo teníamos ganado. Un error nos costó el empate. Cosas que pasan. Pero ahora se enfrentan al puntero, Cali. Ellos son al puntero. Claro, claro, claro. Para el que vea el puntero, pues, que no está nada dicho en este campeonato. Nosotros estamos casi... Están atropellando, están atropellando. Estamos penúltimos. Pero cada partido que nos toca, salimos a matar. Estos 3 puntos era para llevar a casa, pero ahora no llegamos a un punto. El profesor es Perci Rojas. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Del equipo Simón Bolívar, ¿no? Profesor, ¿cómo está, Perci? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias, Carlito, por venir acá a apoyar al fútbol amateur. Siempre usted ves cable. Siempre los vemos todos los días. Gracias. Gracias, profe. Bueno, hoy día se pierde, pues, 3-3 juntos, ¿no? El equipo está puntero ante el penúltimo. Imagínense. El fútbol es así, ¿no? A veces, cosas impensadas que pasan. Una última jugada, abajo del arco. No podemos concretar, pero bueno, ahí está. Tuvieron varias. Tuvieron varias, ¿ah? Quedan fechas. Hoy día hemos jugado solamente nueve jugadores. A veces los jugadores no vienen. Llegan tarde. A veces suele pasar. No sabe cómo es el fútbol amateur. A veces suele pasar esto. Pero bueno, ahí estamos. Estamos arriba todavía. Quedan varias fechas. Y vamos a seguir hasta el final. Simón Bolívaro. ¿Qué pasó? Hoy día el equipo estuvo desafinado, ¿no? En la definición tuvieron varias. Sí, este... Empezamos desde el principio con nueve jugadores. Y cuando uno empieza así, ya no empieza bien. Claro. Con el pie derecho. Hay que seguir para adelante más con el equipo. Porque estamos punteros y todavía falta mucho para esta liga. Claro, pero si es el penúltimo, tenían que ganarlo también, ¿no? Sí, claro. Tendríamos que tratar de ganar el partido, pero empatamos y es un punto. O sea, vale a favor. ¿Al final se da el empate? Sí, al final. Tuvimos para ganar, pero no se puede ir así. Claro. En sonido. La línea. La línea. La línea. La línea. ¿Al final? ¡Gabla! ¡Gabla! No. 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 Tenía la lista. De los amarillos. ¿Dónde está esto, amigo de gente? Está mucho peor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Belice? ¡De cincel! ¡Bando!